Estamos una vez más aquí en el departamento de Maldonado, ahora en la recta final de la campaña electoral, ¿verdad? Quedan dos semanas en donde, bueno, tenemos una instancia, los uruguayos y las uruguayas, para definir el rumbo para los próximos cinco años. Nosotros estamos ilusionados de que el Frente Amplio está mejor parado, que creemos que es levemente favorito para la instancia, pero bueno, vamos a concretar eventualmente el triunfo en las elecciones por parte del Frente Amplio a la medida que hagamos esta tarea de recorrer nuevamente todo el territorio, los barrios, hablar con cada vecino, cada vecina, y bueno, y esa es la tarea que estamos haciendo ahora también aquí en el departamento de Maldonado. Nosotros obviamente nos basamos en las bases programáticas del Frente Amplio y en las medidas concretas que trasladó la fórmula y en particular Yamandú Orsi el otro día en el Real de San Carlos, en Colonia, pero sentimos que tenemos que seguir avanzando con propuestas, hace algunas semanas hicimos propuestas adicionales vinculadas a los temas de las políticas de seguridad y en estos días también hemos hecho planteos vinculados al tema salud, en particular asociado a una cuestión que todos los uruguayos están sufriendo, que es la falta de medicamentos, la falta de medicamentos en la salud pública, incluso también en algunas instituciones privadas, y bueno, creo que eso es algo que hay que focalizar como un problema específico, porque no es que estemos hablando de medicamentos de alto costo, de baja prevalencia, que en general son los que financia el Fondo Nacional de Recursos, estamos hablando de medicamentos comunes, de aquellos que la gente necesita cotidianamente, que son de alta prevalencia en la población, y que es increíble que tengamos problemas de faltante de ese tipo de medicamentos. Sobre eso es que desde los serenistas estamos haciendo propuestas para apuntar a resolver esa problemática.